Fuimos con varios compañeros de federación a reunirnos con el intendente, habíamos hablado previamente entre nosotros y bueno, ya creíamos que había pasado un tiempo prudencial, desde que había asumido para que se instalara, tuviera todos sus funcionarios ya trabajando y queríamos hablar con él, fue beneficioso, me anticipo, sobre algunos temas puntuales, todos referidos al sector agropecuario, que tengo el listado acá que habíamos hecho ese día, eran tres temas principales, que era la patrulla rural, los consorcios y el estado de las rutas. Esos eran los tres temas principales. No la discusión, pero si no, digamos, el debate principal o el tema principal que viene de hace rato era, si bien yo dije los consorcios, era el estado de los caminos rurales que están muy deteriorados, en parte porque hemos tenido grandes lluvias que fueron perjudiciales, no en los últimos meses, pero también porque fueron abandonados los caminos. Y bueno, entonces queríamos ver cuál era la situación, qué se había hecho en este mes, sabíamos en parte qué se había hecho, que se había estado trabajando en una de las zonas con peores caminos, o con los caminos en peor estado, que es la zona entre Tacuarí y Arroyo Dulce. Bueno, se trabajó ahí, no se ha hecho un gran avance, pero también hay que contemplar que solamente son dos máquinas, o en el último tiempo una sola máquina grande la que está trabajando ahí, porque muchas herramientas se encontraron rotas. Y bueno, nosotros sabemos cuáles son las dificultades, pero queríamos también ver qué objetivos tenía el municipio, cuál era el planteo de, bueno, a ver, a dónde le van a dar prioridad. Después, afuera de la reunión, hablábamos con Propato, que es el encargado, si bien personalmente muchos ya habíamos hablado con él, y aprovecho ya que lo nombra Propato para decir que así como alguna vez aclaramos, simplemente para que estuviera claro que su designación había sido consensuada con una entidad, pero no con la nuestra, no quería decir que estuviéramos en desacuerdo, simplemente no se nos había consultado, casi todos lo conocemos a él, tenemos confianza en él, sabemos que conoce, que se dedica mucho, esperemos que el personal le responda, que el intendente lo apoya, que le den las máquinas que necesita, que se hagan las reparaciones necesarias, que si necesita un disco, bueno, que se le compre cuando se pueda, ahora tiene uno prestado, bueno, queremos tratar de ayudar, pero también así como elogiamos algunas cosas que se han hecho ahora, cuando sea necesario o nos parezca que se ha hecho algo mal, también lo vamos a plantear. Y bueno, después la charla discurrió por otros temas, por ejemplo, el estado de las rutas, justo ese día hubo un accidente, nosotros sabemos quién es el responsable de mantener las rutas, pero bueno, le pedíamos al intendente que viera cómo hacer para que Vialidad, aunque sea corte el pasto, y que uno tenga una banquina para que en un día de lluvia, si tenés que parar, se pueda parar, o porque reventás una cubierta como pasa continuamente y no tengas que parar sobre la ruta. O el diferencial. O rompas el diferencial, bueno, todas las ruturas que saben los vecinos que transitan esa ruta que hay cotidianamente. ¡Gracias!